... Hablo aquí de un gobierno que sigue las voluntades reales del pueblo y no de un gobierno que se limita solamente a mandar en nombre del pueblo. Alexis de Tocqueville, 1835. Muy buenos días, diputados y diputadas, compañeros congresistas y demás autoridades que nos acompañan. El presupuesto participativo es un enfoque alternativo a la presupuestación tradicional que promueve la confluencia de la esfera política y la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones que compromete una parte del porcentaje del presupuesto a un nivel de gobierno. Si bien existen casos de implementación a escala estatal, las expresiones más exitosas o se observan a nivel municipal local. El presupuesto participativo no es nada más que la figura que da apertura para que los ciudadanos definan cómo se invertirá una parte del presupuesto de egresos. Es una herramienta de gestión y participación ciudadana directa mediante el cual los ciudadanos tienen el derecho de decidir hacia qué obras y proyectos se destina una parte del presupuesto. Cuando un ciudadano piensa en participar en la toma de decisiones públicas no sólo quiere ser un presidente, un diputado o un gobernador, sino que también desea participar desde fuera de las trincheras. Pero, ¿cómo hace eso? Es por eso que propongo que se destine el 25% del presupuesto de egresos anual orientándolo a una inversión pública productiva con una perspectiva de impacto municipal. En esta consulta se elegirán las obras públicas y programas a ejecutarse en el ejercicio fiscal de entre un listado de propuestas aprobado por los ayuntamientos a efecto de determinar cuál es la priorización de la ciudadanía en relación a las obras públicas y programas a realizarse por los municipios. El Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con base en los artículos 41, fracciones 1ª y 4ª, artículo 42, fracción 4ª y el artículo 68, fracción 6ª, todos de la Constitución Política del Estado, creó la Ley de Participación Ciudadana, donde regula, entre otros rubros, en el título octavo, el presupuesto participativo, el cual hace mención que los ayuntamientos del Estado podrán consultar, podrán llevar a cabo una consulta para destinar una parte del presupuesto de egresos para obras y programas sociales, que los ciudadanos de los distintos municipios puedan elegir cuáles serán las obras y programas en los que se invertirá durante ese año. El artículo 39, párrafo 3º y el artículo 40 de la Ley de Participación Ciudadana mencionan que el ayuntamiento podrá elaborar esas consultas, pero no marcan cómo se llevarán a cabo estas consultas. Propongo que los ayuntamientos deberán crear un consejo municipal, el cual será conformada por 15 integrantes, de los cuales 10 deberán ser propuestos por la ciudadanía en general y 5 por los ayuntamientos, los cuales serán electos por votación en sesión de cabildo. Estos tendrán como objetivos proponer al cabildo las obras públicas y programas que participarán en la consulta del presupuesto participativo. Seleccionar las obras y los programas que participen en dicha consulta. Organizar y efectuar la consulta popular del presupuesto participativo. Vigilar que la consulta se lleve a cabo en los términos que la ley señale. vigilar que el ayuntamiento ejecute las obras y programas que sean elegidos por medio de la consulta, así como poder solicitar audiencia pública con los funcionarios para que estos rindan cuentas sobre las obras y programas ejecutados en el municipio. En conclusión, la Dirección de Egresos y Control Presupuestal con auxilio de la Dirección de Obras Públicas, la Dirección de Planeación y el Consejo Municipal realizarán el concentrado de información que le remita a la Secretaría General de acuerdo a lo aprobado por el Ayuntamiento para remitirlo al Consejo Municipal y priorizar las obras públicas, así como programas a ejecutarse, para poder llevar a cabo la consulta popular y este dé como resultado el presupuesto participativo. Es cuanto. Gracias. Gracias.